que lo que que lo que que lo que que lo que mi gente como están espero que estén bien yo estoy bien gracias a dios yomel el meloso mi gente nuevamente tirándole a rochi rd yomel el meloso comparando la canción de él o sea de yomel la canción en cuanto comparándola con la de rochi rd hubo a bombón pues yomel en su cuenta de instagram la parita 6 hizo esta publicación donde dice esto en cuanto hubo bombón la verdad es que en cuanto está más caliente picante y por favor no hablemos debió aquí y el bolo comió o sea mi gente el bolo es rochi rd realmente mi opinión sincera en la canción de yomel está dura una canción muy jocosa y todo eso pero muy mala palabrosa la canción de rochi es una canción que hasta los niños pueden escucharla pero la de yomel en cuanto realmente que yo tengo un vehículo tengo mi kitipo como le decimos aquí en rd y yo esa música no la pongo realmente que muy mapa muy mala palabrosa como dije y la de rochi hubamos hubo bombón realmente es más limpia el alfa mi gente el alfa acaba de lanzar su nueva canción junto a farruco curazao esta canción en tan sólo 33 minutos ya cuenta con más de 100 mil reproducciones en youtube muchísimas visualizaciones en tan poco tiempo pues el alfa en ese vídeo en ese audiovisual muestra su nuevo bugatti como lo mostró ayer y realmente esa canción tiene un ritmo un saoco durísimo 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 veamos lo que dice el alfa en su cuenta de instagram dice el alfa el jefe esto mi gente estreno mundial algo nunca antes visto pepa y la mamá tuvieron un hijo se llama curazao o sea mi gente curazao es la nueva canción de farruco y el alfa tres ritmos en una sola canción wow pr y rd la unión más fuerte mi nuevo género pilita y bow pilita y den bow ahí está ahí está ahí está mi gente realmente que esa canción está durísima 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 salió pegada como quien dice tiene un ritmo un saoco durísimo muy bailable muy entretenida y todo eso realmente que el alfa se merece un 100 junto a farruco santiago matías a los foques debajo de la publicación del alfa dice esto se agarren o sea mi gente que a los tigres que están fronteando con view con pegada dice santiago matías que se agarren en esa canción en esa colaboración entre el alfa y el alfa ruco el alfa tira muchísima muchísimo verso picante ahí para alguien pero como ustedes saben mi gente que eso es para rochi rd todo el mundo sabe eso el alfa monta su pila pero nunca menciona nombre como rochi rochi a cada rato menciona al alfa directamente a lo que el alfa lo que más feo como que fronteo como que fronteo con vehículo dinero prenda viajes y todo eso pero el alfa nunca menciona nombre a lo que rochi si lo menciona enana mi gente déjenme saber en los comentarios que ustedes opinan sobre esto el alfa le tira a rochi rd claro que si hablamos ahorita mi gente y